Chacos, ¿cómo están? Hoy, review increíble Yo también tengo mis lentes facheros Sí Dejan su like por eso Increíble, David Carta de David, que tiene extremo Derecho, Chaco, extremo izquierdo Está 700 mil monedas Y justo hace un rato salió Mami Lidi No hay comparación obviamente en precio, pero es un detalle Chacos, media punta También tiene por ahí mi amigo Digo David, que tiene 4 skills, le han subido por ahí la skill a la carta Derecho, elevado, elevado Espectacular, estadísticamente Increíble, tiene 23 de aceleración 97 spent 99 Remate, Dios santo, eh Vamos a probar, a ver si es real Carta con fuerza, tiene 93 No está nada mal, no tiene tanto tiro largo 89 está bien, mejorable Claramente, el pase bastante Bueno, pero el efecto baja bastante Es un tiro que, tiro colocado, no creo Que haga, pero tiene por ahí pase largo O sea, está bien el pase, no está nada mal Agilidad 91, bastante bien 85 balance Ahí vamos bajando un poquito Pero lo bueno es que no es tan alto In game tampoco Un 80 Buena reacción Buena compostura 98 Buen regate 94 Control de balón Interesante Y el físico Seguramente es tiernecito No es agresivo el Chaco Pero tiene 29 de caesazo 99 de energía en salto Y 97 en fuerza Brutal Solidez para carta Tiro exterior también Que eso igual va a aportar bastante Como no tiene efecto Y vamos a ver ¿Qué tal va este David? ¿Es mejor con el mapeo oro papad? Pues vamos a verlo Es mejor que Ahora sí, ¿no? Porque va a salir Mavería hace un rato Y claro Por el precio No hay comparación Chaco A ver ¿Qué podemos decir De esta carta? David Es buenísimo Hay que aprender a utilizarlo Hay que aprender A utilizar esta carta Porque hace tiros Que sí son Raros ¿No? Un poco Distintos Porque Claro Si no el pegas en verde Se te va No es seguramente Bueno Puede ser que es un tiro raro No sea que se vaya afuera O que vaya al medio Pero cuando te acostumbres A la carta Yo voy diciendo Que es un muy buen tiro Acá Me estoy acostumbrando Recién Esos tiros que están viendo Es un Chaco Que es chiquito Se mueve bastante bien La verdad Tiene muy buen físico Y creo que sí es mejor Que una carta Como la de Mbappé Me parece que Como delantero Mejor Miren la velocidad O sea La velocidad también es importante Tiene 27 de sprint Una carta que evidentemente Tiene que ser motor Me parece que sí es mejor Que un Mbappé Y también puede ser mejor Que Ginola Esta carta de David También Me parece un poco Sorpresivo El precio 700.000 monedas Recuerdo que el año pasado Sacó una carta honorífico Que tenía 3 skills Y esa carta creo que Llegó hasta 50k No costaba mucho Y estadísticamente Parecía esta 99 de salto 99 en cabezazo Y la verdad Es una carta brutal Después salió una carta FUTY Si no me equivoco Pero como digo Ahora que tiene 4 skills Es una carta que igual Tiene un tirazo O sea El tiro me parece brutal Me gustó más esta carta Como creo que lo puedo utilizar Me gustó más que Por ejemplo Harry Kane O sea No me gusta más que Harry Kane Pero es una carta Que rendimiento Te va a hacer mejor Que Harry Kane Porque la velocidad Que tiene es como La de Mbappé Mejor delantero Seguramente A ver que hay por ahí Que Lewandowski Por ejemplo Si lo sabe utilizar Este a David Si es mejor Si no lo sabe utilizar Puede ser que Lewandowski O si sabe utilizar Lewandowski Lewandowski Si puede ser mejor Pero mirar esto O sea Tiene una velocidad Muy buena Lo que sí aporta Bastante es su velocidad Para mí Esta carta Es mejor que Papin Es mejor seguramente No sé si es mejor Que Ben Yeder Pero yo creo que Ben Yeder Sí debe ser mejor Tiene muy buen regate Como les digo Mejor que Ginola Básico Me parece que sí También Sí me parece mejor Que Ginola Básico Más que nada Por la velocidad Por lo que te puede dar Esta carta Es bastante bestia La caseta Estoy seguro Que la caseta Todos si Ben Yeder Si son mejores Estoy viendo por acá Jory Me parece que no es mejor Que este amigo David O sea La velocidad que tienes Es locura Por eso me parece Mejor que Mbappé Porque es una carta Que el tiro es buenísimo Es un tiro seguro Y es un poco más rápido Eso no hay que negarlo ¿No? Y nada Como digo O sea Hay tiros que sí Me parecen raros Como Lewandowski ¿No? Que a veces Digo Oye Deberían meterla ¿No? Pero Es un tiro bastante bueno Como digo Mejor que Alexis Fantasy Me parece que sí es Con el Tots de Alexis Para diversión no Para diversión Me parece que Alexis Es mejor Rendimiento Puede ser que David Te meta más goles Como MSO Como Extremo Si es mejor Alexis Sánchez De hecho Sin duda Mejor que Mbappé Pot Puede ser que sí Yo creo que es al nivel De Mbappé Pot Seguramente esa carta Al nivel Seguramente No Creo que puede ser Que si Mbappé Sea mejor Un poquito Pero ya es mejor Que la carta Oro de Mbappé Igual el precio Es evidente Miren este golazo Este es un golazo Pero espectacular Es muy buena la carta Mejor que la casa De Winter Wilkar No sé si han salido Más delanteros Tots Mejor que un Romariño Por ejemplo Yo creo que sí es Como delantero Sí es mejor Para mí que un Romariño Mejor seguramente A ver Que no se me ocurren tantos Mejor que Enrique Ha salido Por ejemplo Si es No es mejor que Griezmann No es mejor que la cassette Mejor que un Hígalo Mejor que un Turán Mejor que Colomanui Mejor que Llevo Pedro Mejor seguramente Que Watkins Mejor que Morata El precio es muy bueno O sea Bueno el precio es muy caro Pero es muy buena la carta Es una carta que sí Te va a rendir Como digo O sea Hay que saber utilizarlo Si no lo sabe utilizar Porque No es tanque O sea Es un tipo que corre mucho Pero no es una carta Que digas Es un tanque Como Harry Kane Como Lewandowski Por ejemplo Así que Básicamente eso Chacos Muy buena carta Este amigo David No es para todos Por el precio Recomiendo en mapeantes Ahorita no Pero Recomiendo en mapeantes Que Este David Y a Ginora también Ahorita están caros Por el Por el FUT Champions Pero Ginora siempre está 200 cada En mape 200 también Así que Básicamente por eso Pero igual es una muy buena Carta este David Conclusión final De este amigo David Que puedo decir Me parece que Por el tipo de jugador Hay personas Que le va a gustar más David que Benjer Para mi gusto Me gusta mucho David Creo que en Play 5 Puede ser mejor Que Benjer Sin embargo Creo que por el precio Me parece un poco exagerado Porque claro 4 y 5 para la carta Está bien Pero por ejemplo Muqtar Si se dan cuenta Tiene casi las mismas estadísticas Sin contar el físico Incluso tiene más pase Y está creo que 300 cada Más o menos Estoy seguro que Si tuviera 3 keys por ejemplo Esta carta Costaría 300 cada 200 No costaría tanto Por lo que hay Pero es una carta Bastante bestia Yo si lo recomiendo La carta Si te sale Pero no Comprarla ahorita mismo Por 700 cada No lo compro Mil veces mejor Que Mavi Didi Papín Y Nola Pero ahí no más O sea Yo no veo No lo compraría No es una carta Que yo compraría Me compraría Y Nola antes Y le pierdo monedas Pero bueno Mi opinión Por supuesto Es una carta Que corre mucho O sea El IT1 en velocidad Pensaba ponerle Top 100 Porque en verdad Es una carta Velocísima Pero igual le voy a poner El IT1 Más rápido Que ya en Vapeoro O Mavi Didi Me parece que si es En tiro le pongo Top 100 Me parece que Encontré el tiro este David Un pase increíble El pase le pongo El IT3 Buen pase No es la gran cosa Pero si es un mejor pase Que Mavi Didi Papé Papín Por ejemplo Y me parece que combina Bastante bien En movilidad también No le pongo el IT3 Porque A veces si se siente Un poco raro Es una carta que Normalmente Si se va a mover Increíble Normalmente Pero es una carta Que igual Hay que tener cuidado Hay que tener mucho cuidado Con David Porque claro Con 91-85 Es muy normal También Me parece que se mueve Mejor que un Mavi Didi Pero no llega el IT2 Ya no Montar por ejemplo Si creo que si llega Físicamente Es una locura También Es un poco tiernecito Le falta altura Seguramente Para que gane En cabezazo No gana tanto El cabezazo Como Mavi Didi Pero está bastante bien Muy duro Yo le pongo el IT1 En físico Es cartas Chacos Lo quiero Una cartas Este David Espero les haya gustado Este video Y seguramente Nos vemos En la próxima Gracias por ver esta review Lo quiero Adiós